¿Qué género musical se desempeña René Guerra? Mi género es lo que yo le llamo adulto contemporáneo, es una especie de rock suave. Esto es lo que he traído dentro de mí desde que me acuerdo. Prácticamente es una especie de rock suave. Esa sería la categoría en la que yo lo pongo. Ok, bueno, a ver si podríamos escuchar una canción de René Guerra. Para mientras nos cuenta, si usted ha tenido algún artista que haya sido su ejemplo, que haya sido su inspiración. Bueno, han habido muchos, pero yo diría Sandro. Aunque, digamos, él no era exactamente rock lo que ejecutaba, pero por alguna razón yo creo que más que todo por la influencia de mi madre, que a ella le gustaba mucho ese artista. Y yo diría que él es uno de los que realmente influenció mi pensamiento artístico. ¿Y qué tenía Sandro para haber influenciado a René Guerra? Bueno, yo lo recuerdo a él como una persona muy alegre, como un artista muy versátil. Me gustaban sus composiciones. Y bueno, eso es lo que yo, más que todo, la alegría que tenía como artista. Yo siempre lo admiré tanto como actor y como compositor y como cantante. Siempre lo admiré en todos esos aspectos. Así que yo diría que en total fue el pilar para que yo lo tomara como un ejemplo, como un ejemplo a seguir. Desafortunadamente se fue y bueno, saludo hasta donde esté. Ok, y me estaba contando también que estuvo acá en El Salvador desempeñándose como artista. Bueno, aquí fue donde inició. ¿Con qué canciones inició René Guerra? Para que la gente más o menos se vaya ubicando y recuerde un poco. Sí, en este disco que yo le llamo Proyecto de Rock 50, que más adelante voy a explicar qué significa el título del álbum. Hay dos canciones, una se llama Siempre Así Será y Tú Eres, que fueron las dos canciones que yo grabé allá por 1983. Y ahora pues con nuevos arreglos están incluidas en este álbum. Dije que serían los dos títulos con los que yo me di a conocer. Ok, y también me estaba contando que no solamente acá en El Salvador está René Guerra. Sí, yo actualmente radico en Canadá, en Calgary, Alberta. Para dar una referencia, estamos a mil kilómetros de la costa pacífica, o sea, a mil kilómetros de Vancouver, que es la ciudad, digamos, por así decir, un poquito más conocida. Y ahí en 1990 yo dediqué un año completo a mi carrera artística. Desafortunadamente, después de una operación en la garganta, tuve que descansar por un tiempo, pero hace dos años pues he retomado mi carrera. Y de hecho, este proyecto Guerrero 50, ese es el significado. 50 porque es mi 50 aniversario, mejor dicho, mis 50 años de vida, ¿no? Y proyecto pues porque son canciones que las he estado trabajando a lo largo de mi vida. Y Guerrero, ese es un apodo que un periodista me puso allá por los ochentas. Y él me puso ese sobrenombre de Guerrero, es una combinación de guerra que es mi apellido, y rock por el género de música. Así que retomé ese apodo y luego proyecto Guerrero 50. Entonces ese es el significado del nombre del álbum. Pues diría, no sé qué más te gustaría preguntarme acerca del disco. Bueno, ¿este es su primero o su segundo disco? Este es el primero. El primer disco. Estoy trabajando en el segundo ya. Ya tenemos siete temas terminados. Espero, Dios mediante, tenerlo listo para antes de mayo. Porque de hecho hay una canción dedicada a la madre. Que la pienso, incluso estamos trabajando en los videos ya. Pienso lanzarla a finales de este mes de abril. Ese nuevo álbum trae, perdón, más que todo música para fechas específicas, como por ejemplo el Día del Padre. Estamos trabajando en un video también. Por cierto, ayer aquí el productor del video, don Paolo Flores, me hizo subir hasta la puerta del diablo para hacer algunas tomas que están muy bonitas, por cierto. La canción dedicada a las madres y una canción para el fin de año que son canciones con mensaje, mensaje positivo y mensaje de agradecimiento para nuestros seres queridos como son nuestra madre, nuestro padre. Y para nuestros familiares y amistades que cuando celebramos el fin de año. Así que ese es el material que viene en mi segundo álbum. Cabe mencionar, creo, de que todo el trabajo lo estoy haciendo netamente aquí en el país, con músicos jóvenes, con talento joven. Y tanto en lo que es la parte de videos como en la parte de musicalización, es netamente, completamente, talento salvadoreño. Y todos los temas son de mi actoría. Netamente, netamente, originales. En cuanto a la composición de las canciones y también los arreglos musicales, ¿son suyos? Todos, completamente todos. Ahora, mi orgullo es que el talento que participa conmigo es netamente y 100% salvadoreño. Entonces, usted trabaja solo sus discos cuando está acá en El Salvador, cuando está en Canadá. Ahora con la tecnología es un poquito más fácil, ¿no? Lo que yo hago es que nos conectamos con mi arreglista, que es Roberto Salamanca, es el dueño del grupo extremo, creo que a lo mejor tú lo conoces. Entonces, nos conectamos, yo le digo, mira, esta es la idea de esta nueva canción. Y entonces, yo le dicto a él lo que quiero que se plasme. Luego, cuando ya está más o menos la idea plasmada, me la manda para que yo la revise. Luego, yo la reviso. Y cuando ya todo está terminado, que solamente hace falta la voz, entonces yo vengo a poner la voz. Ok, aparte del segundo álbum, ¿qué otro proyecto tiene? Momentáneamente estoy enfocado 100% en terminar ese segundo álbum. Ahorita, pues, hay siete canciones ya terminadas. Quiero terminar tres más, que estoy ahorita en el proceso de componerlas. Así, a corto plazo, para este día, tenemos un evento que también fui invitado para cerrarlo, que es Miss Turismo 2011. Telecucatleca, el canal 67, lo va a transmitir esta noche desde el auditorium de FEPADE. La concursante que gane, pues, representará a El Salvador en Miss Turismo Internacional en China. Y, bueno, ellos me han invitado también para participar en el cierre de ese concurso. Así que ese es el proyecto inmediato. El proyecto para hoy. Para hoy mismo. Bueno, ¿y eso es a qué horas para hacer la invitación? A las siete de la noche. A las siete de la noche, ¿dónde? En el auditorium de FEPADE. Ok. Así que están todos invitados y por ahí, pues, vamos a estar cantando algunas canciones que espero que les lleve un poquito de mensaje, pues, porque las que he escogido son canciones que, optimistas, en las que yo le quiero decir a la gente, miren, la vida es difícil, pero vale la pena vivirla. Ok. ¿Se queda por más tiempo en El Salvador? Desafortunadamente, yo tengo que regresarme para Canadá el lunes. Así que aproveché la semana de vacaciones de escuela de mis hijos, ahorita está terminando lo que se llama ya la semana de vacación de la primavera, aunque no hay mucha primavera ahorita. No. El lunes pasado que abandoné el país estaba 17 bajo cero, cuando se supone que tendría que estar un poquito más caliente. Entonces, aprovechando esta semana de vacaciones de mis hijos, pues, vine a terminar las canciones que ya estaban, pues, listas para solamente incorporar la voz, pero tengo que regresar el lunes y, primero Dios, para julio estoy de nuevo por acá. Bueno, usted se va, pero ya nos van a quedar sus canciones, nos va a quedar su álbum, que de hecho vamos entonces a escuchar ahorita una de sus canciones para que ya los salvadoreños vayan conociendo, los que aún no conocían su trabajo, vayan conociendo ya a René Guerra. Bueno, nos vamos a quedar con una de sus canciones, le agradecemos entonces por su visita. Muchas gracias, definitivamente ha sido un placer estar con ustedes y, bueno, un saludo de nuevo para todas las personas que nos escuchan, en todo el mundo, porque ahora con la tecnología, pues, Radio Cadena Sonora llega, pues, hasta todos los rincuentes de la tierra. Así que, gracias por la invitación y espero estar con ustedes pronto. ¿Números de contacto, página en internet para que puedan comunicarse con usted? Sí, este, pueden, en Facebook me pueden, me pueden encontrar como René Guerra de Guerroc. Ahí está todo el trabajo que he estado terminando. Bueno, mejor dicho, el trabajo completo, porque yo incluso las ideas, cuando ya las tengo en la cabeza, las pongo por ahí, porque me gusta compartir. También en YouTube me pueden encontrar como Proyecto Guerroc 50 y mi correo, el artístico es degerroc.gmail.com y degerroc.yahoo.com. Ok, vamos entonces a escuchar el track número dos, lo voy a dejar en los micrófonos para que lo presenten. Sí, este, Nuestro Propósito, es una canción en la que yo quiero transmitir lo que yo pienso en cuanto a que la vida es difícil, pero es bonita vivirla. Buenos días de la mañana, en punto, tenemos ciertos problemitas técnicos, pero todo tiene solución, ya vamos a resolver el problema entonces. Bueno, hagamos nuevamente la invitación para hoy por la noche, para que le acompañen. Sí, esa noche en el auditorio de FEPADE, a las siete de la noche, va a estar cerrando el concurso de Mis Turismo 2011, el cual va a ser transmitido por Canal 67, y la ganadora del concurso nos representará en China en el concurso internacional, así que los esperamos a las siete de la noche en FEPADE. Ok, de acuerdo. Y en Canadá, ¿usted ha participado en algún concierto o algo representando a El Salvador? De hecho, para este julio, que se da un famoso festival latino en nuestra ciudad, ya estoy programado para ese festival, porque la verdad que estuve retirado por un tiempo, lo mencioné al principio, debido a una operación que tuve en la garganta, me vi imposibilitado de seguir, pero ya retomé mi carrera hace dos años, y sí tenemos ya actividad para julio y agosto. De hecho, también he andado promoviendo mi proyecto en las diferentes radios. Ok, parece que ya tenemos lista la canción, entonces nos quedamos con... Nuestros propósitos. Nuestra vida es un camino muy difícil de recorrer. Mil problemas surgirán por los que no hay que desmayar. Con optimismo, debemos seguir con la mirada siempre adelante. Nunca debe ser para atrás. Recuerda siempre hacia adelante. Nuestra vida es un camino muy difícil de recorrer. Mil problemas surgirán por los que no hay que desmayar. Con optimismo, debemos seguir con la mirada siempre adelante. Nunca debe ser para atrás. Recuerda siempre para adelante. No hay que desmayar. Qué difícil es vivir. Pero no cambió mi existir. Los problemas son para mí El motivo de mi caminar Lo difícil del sendero hace que nuestra vida sea interesante y no aburrida Con tanto tedio que causaría una existencia sin motivos, sin propósitos que lograr Interesante es vivir saltando obstáculos y seguir El odificio del sendero hace que nuestra vida sea Interesante y no aburrida Con tanto tedio que causaría una existencia sin motivos, sin propósitos que lograr Interesante es vivir saltando obstáculos y seguir Que difícil es vivir Pero no cambio mi existir Los problemas son para mí El motivo de mi caminar Recuerda, camina siempre hacia adelante Nunca, nunca debe ser hacia atrás Recuerda, siempre hacia adelante Siempre hacia adelante Siempre hacia adelante Siempre hacia adelante El motivo de mi caminar